La potencia sin control no sirve de nada. Eso era un antiguo anuncio de neumáticos. Y cuando pienso en ese anuncio, tachán, me hace pensar en Beresh. Beresh et Fils, Rafa Beresh, en el municipio de Ludes. Rafa, que desde el año 2003 cambia su filosofía de trabajo en el viñedo y va hacia un lado más salvaje, homeopático, donde no entran los fertilizantes, los compostos químicos, su jardín, que son casi 15 hectáreas, todo está hecho a la mano. Es un poco como cuando te duele la cabeza y te tomas una aspirina o haces homeopatía. Y eso a largo plazo lo ves. Y aquí en este champán se ve. Este champán es Cuvé Brut Reserve Extra Brut. Como te he dicho, está en el pueblo de Ludes, pero aquí intervienen dos departamentos de champán, Montaigne de Rems y Vallée de la Marne. Vallée de la Marne ya sabes a mí que me tira bastante el Menier. Esto es Assemblache, Chardonnay, Menier, Pinot Noir. No te puedo decir porcentajes porque tampoco lo sé. El Dosage es un Extra Brut a 6 gramos litro. Atención los que sois diabéticos. No os lo recomiendo. Está altito, 6 gramos. Pero luego te contaré cómo se siente en boca. 35% de vino de reserva. Es un champán sin dañada. De 24 a 36 meses según cuando está hecha la expedición, el mercado, bla, bla, bla. Y es un champán que yo lo defino como, me hace pensar en Mercedes-Benz, asientos de piel, de cuero. Es un champán cero riesgo. Siéntete en la zona de confort. Clásis. Hay clases, eso sí. Clara nota de tiza. Esto marca identidad en los vinos de Beresh. Aquí está la tiza. Y luego ya vas a encontrar, pues aquí cada uno un poco, pues manzanas verdes, mandarina, pera. Cuando lo sirvas en copa vas a ver que la espuma, la mousse es evidente. Evidentemente, claro, como hay 6 gramos de azúcar, pues eso genera más espuma en copa. Y luego la burbuja ya es fina, bueno, se va adaptando, ¿no? Y verás que, bueno, en Bokan, bueno, pues es un champán que no tiene riesgo. Si te gusta el deporte de aventura, el paracaidismo, el puenting, yo creo que con Beresh, hombre, tal vez se te va a quedar un poco corto y te vas a aburrir. Pero si eres gran bebedor de champán clásicos, de gran mesón y tal cual, pues Beresh es una muy buena y excelente opción. Y nada, aquí te dejo con su extra brut, brut reserve. Chau, chau, chin, chin.